El gobierno anunció un paquete de medidas este fin de semana para intentar compensar el efecto de una devaluación que, muy curiosamente, se niega a reconocer como propia. Dice, la impuso el Fondo Monetario. Bueno, un ministro que admite que le impusieron una devaluación debería por lo menos explicar por qué se dejó imponer o, en todo caso, por qué sigue en el cargo. Me parece que ahí ya hay una primera discusión que, de algún modo, soslayamos, capaz por el miedo que un montón de gente entre nosotros, una parte de la sociedad importante, tiene a que la ultraderecha acceda directamente al poder. Claro, la lógica esa, la de tragarse sapos, nos llevó a que los sapos sean cada vez más grandes, cada vez más viscosos, cada vez más desagradables. Pero la verdad es que las medidas que anunció Massa son bastante tímidas. Es un intento de compensar, en parte, el efecto de la devaluación, con algunas medidas que son un poquito más audaces, que alcanzan a compensar, por ejemplo, el aumento de los precios sobre los haberes jubilatorios, porque a los jubilados ya les habían dado un bono, ahora anunciaron otro. Para los de la mínima, hay que aclarar, los otros se van a jorobar como se vienen jorobando hace un tiempo. Pero para los jubilados, ponele que fue un intento de compensación bastante audaz. Con los empleados en relación de dependencia, con los autónomos y con los monotributistas, los empleados informales, que en muchos casos son precarizados, disfrazadas su relación laboral con un monotributo trucho, ahí ya es bastante menos cuantiosa la ayuda que dispuso el gobierno. Y para los empleados en particular, para los empleados en relación de dependencia, anunció una suma fija, que no es del todo una suma fija, es más bien un bono por única vez de 60.000 pesos a pagar en dos cuotas, que va a reforzar el próximo sueldo y el siguiente, 30 lucas por mes. Ahora, lo que pasó después de eso, de que el gobierno fue tímidamente a proponer un intento de compensación de la devaluación que dice que le impuso el Fondo Monetario, lo que pasó después es peor todavía. Es una rebelión de las cámaras empresarias que hasta ahora no se habían resistido así, no habían enfrentado de esta manera una decisión gubernamental nunca, y de los gobernadores, incluso gobernadores propios, a esto que les digo, no era tampoco hacer la revolución ni mucho menos, son 30 lucas por mes, estamos dimensionando, ¿no? 30 lucas por mes durante dos meses. Entonces vale la pena preguntarse hasta qué punto está justificado esto, si la crisis económica es tal que las empresas de la Argentina no están en condiciones de pagar 30 lucas por mes durante dos meses para intentar compensar los aumentos de precios. Y ahí hay que ir a los números, obviamente, porque primero lo que incluye el anuncio es una contraprestación del Estado, el Estado afronta estos 30.000 pesos en el caso de que se trate de micro y pequeñas empresas. Lo afronta totalmente, o sea, los 30.000 del primer mes y los del segundo mes se van a poder descontar íntegros de aportes patronales al mes siguiente. Ahí hay una partida de 100.000 millones de pesos que el Estado le va a girar a la FIP para que no cobre esas contribuciones patronales. ¿Cuándo es una empresa micro y pequeña? Bueno, hay un cuadrito que lo establece, por ejemplo, depende del sector, hay sector construcción, servicios, comercio. Claro, en comercio las micro y pequeñas son las que tienen menos de 35 empleados. En construcción 45, en servicios 30, en industria 60. O sea que a los negocios que tengan hasta 60 empleados en el caso de la industria, 35 en el caso de los comercios lo absorbe íntegramente el Estado. A las medianas se los van a pagar por la mitad, o sea, le van a permitir descontar 30 de los 60 de los impuestos que paga el empleador por cada empleado. ¿Cómo son las empresas medianas? En comercio las que tienen menos de 340 empleados. En industria, los que tienen menos de 650. Hay también un criterio de facturación para ser PYME o no ser PYME. Y el criterio de facturación, bueno, es de arriba de los 1.200 millones de pesos, por ejemplo, para una empresa que deje de ser considerada mediana. Es un montón de guita de facturación. O sea que los que van a estar obligados a afrontar el pago 100% de esto son solamente las empresas grandes. Y las empresas grandes han ganado en estos últimos años mucho a costa de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque primero hubo un recorte salarial real muy importante durante la segunda mitad del gobierno de Macri. Después hubo una destrucción de empleos que se compensó parcialmente con lo que pasó después de la pandemia. Después de la pandemia hubo una importante generación de empleos. Lo que pasa es que fueron casi todos cuentapropistas e informales. Que son los que ahora no tienen ayuda y son los que más perdieron terreno frente a la inflación. Eso, que es un proceso de devaluación salarial que ya venía, pero al que ahora se sumó un proceso de regresividad distributiva dentro incluso de los trabajadores, porque hay más brecha entre el que más gana y el que menos gana. Eso es lo que nos trajo un fenómeno novedoso. Un fenómeno que empezó a aparecer con Macri, pero que se afianzó con Alberto Fernández. Es el fenómeno de los trabajadores pobres. Hoy uno de cada tres empleados a tiempo completo es pobre. Y eso es algo que al peronismo no le pasó nunca. Vale la pena preguntarse por qué el peronismo salió tercero por primera vez en su historia. Porque nunca en la historia había permitido que bajo su mandato, bajo su política económica, tres de cada diez laburantes estuvieran bajo la línea de pobreza. El salario mínimo vital y móvil hoy de hecho es 110 lucas, que es la mitad de la canasta para no ser pobre. Todo aquel que gane menos de 220 lucas, si tiene una familia de cuatro y ese es su único ingreso, hoy está por abajo de la línea de pobreza. Pero en estos últimos meses, diría yo en este último año, año y medio, se sumó otro proceso más. Ecolatina publicó un informe súper interesante ayer que da cuenta de que ahora, además del fenómeno de trabajadores pobres, está el fenómeno de los trabajadores pluriempleados, que llegan a mantener su anterior estatus de vida porque laburan muchísimo más. Ecolatina lo que mostró, procesando datos de la encuesta permanente de hogares, es que el 10% de los trabajadores tiene más de un empleo. Este fenómeno es algo para nosotros muy habitual, para los periodistas, que hace un montón de tiempo, tenemos que tener, veo acá a algunos colegas, tenemos que tener varios laburos para subsistir, pero empieza a generalizarse en muchos otros oficios, y no necesariamente entre los segmentos más bajos. Al revés, entre los segmentos de clase media y media alta, que son los que no quieren caerse de esa clase media y media alta, y que evitan hacerlo autoexplotándose. Ese fenómeno registra un crecimiento del 25% desde 2018. O sea, hay un 25% más personas que laburan en más de un empleo que las que había hace 5 años. Y hay un fenómeno más interesante todavía. Ya son más los pluriempleados que los desocupados. O sea, hay laburo, pero el laburo paga tan poco que la gente cada vez trabaja más para correr la misma coneja, como decía mi abuelo. Logran no caerse de la clase media solamente los que se autoexplotan a un nivel inhumano. Todo eso es fruto de una transferencia que se da del trabajo al capital. Y que es interesante mirar bien en detalle, porque hay mucha gente que se siente parte del capital, pero que en realidad no lo es. Porque el que tiene una microempresa, una pyme, como yo decía al principio, el que no tiene más de 200 empleados, también fue objeto de esa transferencia en contra. Al que tiene una pyme se le acabó el mercado justamente cuando el salario empezó a devaluarse. Empezó a deprimirse su mercado interno. Y es cierto, es parte en términos constitutivos del capital, pero hay una fracción del capital, perdón si me pongo un poco técnico acá, pero hay un montón de economistas que se ponen técnicos con otras teorías que cagan a los laburantes y nadie le dice nada, así que me voy a poner técnico. El capital tiene un fragmentito, un segmentito, que tiene una posibilidad, un poder especial, que es el de fijar precios. Son las empresas más concentradas. Y ahí es donde fluyó el ingreso que los laburantes sufrimos en términos generales. A un fragmento, a un segmento del capital que es el que tiene la posibilidad de recomponer sus márgenes en dólares. Y que le dice acá al Café Berlín, por ejemplo, mirá, ¿sabes qué? Para que te baje el camión de bebidas, la bebida vale tanto. Esa porción del capital que es capaz de fijar precios, aumentó sus precios relativos entre 2016 y 2022 muchísimo. Esto lo muestra otro informe que les voy a citar de Cifra, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, que funciona bajo la CTA, que muestra que los precios de las ramas más concentradas de la economía subieron 21 puntos más que la inflación acumulada entre 2016 y 2022. Y los salarios, los laburantes, en cambio, vimos aumentar menos que la inflación. Y por eso los salarios reales se redujeron. Obviamente se redujeron en poder adquisitivo. Se redujeron en poder adquisitivo, pero más se redujeron para el capital. O sea, más nos abaratamos nosotros como costo de lo que se nos abarató el salario como ingreso. Es una diferencia muy sutil, pero importante a la hora de ver cómo fluyó esa transferencia. La transferencia la calculó otro think tank heterodoxo, y los quiero citar a todos, porque realmente es importante que empecemos a ver datos de fuentes heterodoxas para que no nos sigan metiendo el perro. Mate, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, Rosarino, calculó que lo que se ahorró el capital en promedio por laburante en los últimos ocho años equivale más o menos, a guita de hoy, a un auto cero kilómetro. Repito, a cada trabajador en promedio y a cada trabajadora en promedio en la Argentina en los últimos ocho años nos robaron un auto cero kilómetro en el equivalente en nuestros ingresos. El ahorro acumulado en costo salarial entre 2015 y 2023, a guita de julio, es 7.100.000 pesos por trabajador en promedio. Es más o menos lo que vale un auto cero kilómetro, ¿no? Estuve googleando y, no sé, los autos que tuve, los dos fueron usados, pero hoy un Cronos, por ejemplo, no sé, un Etios, vale más o menos, un Etios me parece que incluso un poquito más. Eso no lo perdió solamente el trabajador. El grueso, obviamente, casi cinco palos, fue lo que nos metieron la mano en el bolsillo y se lo llevaron. Pero un palo 800 también perdió el Estado en impuestos y contribuciones, porque ese salario, al bajar, paga menos impuestos y contribuciones. Lo perdieron también las obras sociales. Las obras sociales perdieron medio palo por laburante en promedio en estos últimos ocho años, a guita de hoy. Y las obras sociales, por lo menos podrían protestar por eso los sindicatos, que todo el tiempo le están firmando paritarias a la baja a las grandes empresas. Ni siquiera protestan por la suya, por la de las obras sociales, que pierden también cuando el salario se devalúa. Y los sindicatos también perdieron, los sindicatos perdieron en cuotas sociales unos 100.000 pesos por laburante en estos últimos ocho años. Claro, las empresas grandes, cuando recibieron el ATP para pagar los sueldos, que les pagaban la mitad de los sueldos el Estado directamente, no patalearon ni nada respecto de la intervención del Estado. Y esa ayuda del Estado llegó hasta las empresas más grandes, hasta estas que recibieron la transferencia de ingresos de un auto, el equivalente de un auto por laburante, en estos últimos ocho años. Bueno, sobre eso habló ayer en la conferencia de prensa que dio José Ignacio de Mendiguren, que es un empresario, que ha sido un empresario mediano, que ha surfeado crisis, que seguramente ha echado gente, que le ha pagado por debajo de lo que le podía pagar seguramente a algunos de sus empleados, pero que reconoce que en el salario del obrero está su mercado como empresario. Y eso es algo que, para empezar, ayuda, ¿no? Algo que cambia frente a un empresario que lo que quiere es reducirlo a la servidumbre prácticamente a quien labura con él. Bueno, de Mendiguren, que es Ministro de Producción, ayer en conferencia de prensa decía esto. Como empresario, no entender que el poder adquisitivo, el salario, es el único que nos mantiene en nivel de actividad, es un error nuestro, importante. Ya pasaron un aviso desarrollista, no lo tomen en serio. Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Si no podemos vender, es inútil fracasar. Podemos discutir en la forma, en los tiempos, pero lo que no discutir, el poder adquisitivo del salario. Como motor de la economía, discutir la ley de gravedad. Políticamente, yo discutiría que hayan sido tan tímidos en el monto de la suma fija. Porque a veces cuando arrancás tímido, al revés, te maltratan, te ven débil, se dan cuenta de que estás yendo a menos y te obligan a ir a menos todavía. Pero económicamente, me parece que con los datos que acabo de compartir, a vos que estás del otro lado del parlante, te tiene que haber quedado claro que esa guita te la tienen que garpar, loco. Te la tienen que pagar, loca. Reclamalo. Es algo muy hiriente que no lo hagan sabiendo que tienen la compensación. En el caso de las pequeñas empresas, que por supuesto, si no funciona, vamos a ser los primeros en denunciarlos. Que nadie quiere acá que se funda ningún dueño de pequeño comercio, de pequeño taller, que van a hacer falta esos laburos para la fea que viene. Pero los empresarios, las empresarias, los que dicen que no les alcanza, los que sacan comunicados incendiarios, diciendo que esto es irresponsable, cuando en realidad acabamos de mostrar que es una migaja, al lado de lo que se quedaron en estos años, que lo paguen. Que lo paguen, que no sean ratones. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercoviz.